Hablando de temas, o sea, vean cómo vamos llegando tema, 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 para que ustedes estén con la información del día a día. Otro tema de impunidad y corrupción. Bueno, saben que ustedes somos un espacio de análisis político, informativo, pero también cuando se mezclan, como dirían en los Simpsons, cuando se mezclan los canales, pues también tenemos que hablar de ello. Y es que el día de ayer, esta famosa conductora, Inés Gómez Montt, lanzó un comunicado a través de sus redes sociales, en el cual señala, dice tener miedo a la orden de arresto que hay en su contra, así como la escucha. La conductora Inés Gómez Montt confirmó que existen dos órdenes de aprehensión, una contra ella y otra contra su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Por medio del comunicado que estamos viendo en pantalla, dijo que recibió la notificación de la solicitud de órdenes de arresto contra ella y su esposo por asuntos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y la Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes, la PRODECON. Aseguró que detrás de estas detenciones hay una persecución de mala fe, gracias al ruido provocado por la prensa. Inés Gómez Montt destacó tres puntos principales que fueron cubiertos por los medios de comunicación para dar cuenta de su situación. Primero señaló a Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presuntamente inició un procedimiento penal en contra de ella y su esposo. Esto cuando no tenía facultades legales para hacerlo, aseverando que Romero tiene una gran sed de persecución contra el matrimonio. Primer mensaje que manda la conductora de televisión. También apuntó a autoridades sin detallar cuáles por difundir mentiras a la prensa y al público general, diciendo que existía una orden de aprehensión contra Gómez Montt y Álvarez Puga. La conductora también culpó al juez Iván Zeferino Hernández por confabular con el fiscal Romero tras emitir la orden de aprehensión esperada por el procurador. Inés Gómez Montt lamentó la situación y espera tener la oportunidad de ir con una de las dependencias correspondientes para desmentir cualquier tipo de imputación en su contra. Y también expresó que siente temor por estos ataques, pero aseguró que tiene fe en que todo tenga solución y reiteró su inocencia y sus intenciones por levantar la voz. Pues yo no sé ustedes, hijo de hermano, pues yo no sé ustedes, pero a mí el SAT cada mes me está, me manda mensaje de que tengo que cumplir con mis obligaciones fiscales, ¿no? Yo no sé ustedes si el tema del SAT, yo sé que no, a nadie le gusta el tema del SAT porque pues a quién, a quién no le, a quién le gusta que le cobren pues lo que, lo que tiene que pagar mes con mes. Entonces, en mi caso, pues yo estoy, en mi caso yo estoy con el, con el, con mi, con mi tema de pagar mis impuestos puntualmente porque una, no me gusta que el SAT tenga que ir atrás de mí y dos, porque yo sé que esto ayuda también de cierta forma a contribuir a la cambio y a la transformación que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Se ha hablado muchas veces en la conferencia de prensa matutina de cómo el gobierno de México ha llevado a cabo pues diferentes acciones para recuperar los impuestos, recuperar estos pagos que por mucho tiempo esto ha sido exhibido, se han condonado a grandes empresarios, grandes empresas, a varios políticos, a varios personajes que han querido salirse de la tangente a la hora de querer pagar los impuestos, mientras los ciudadanos de a pie, mientras los ciudadanos que estamos comprometidos con, con nuestros, nuestras obligaciones, pues somos los que nos estamos ahí partiendo la mamá, de cierta forma, para cumplir con nuestras obligaciones. Y llegan estos personajes que por mucho tiempo, gracias al gobierno de PRI, PAN, en los últimos, ya no, ya no digamos de los últimos 40 años, en los últimos 18 años antes de que llegara la actual administración, pues obviamente se les perdonó todas estas, estas condonaciones de impuestos, hasta se les regresaba, ¿no? Hasta el mismo presidente llamó inmoral la decisión más reciente del tribunal de la Suprema Corte de regresarle impuestos a la familia Azcárraga, y hoy, pues desafortunadamente hay tantos personajes involucrados y que están saliendo a la luz por el tema de los impuestos, que no queda claro cómo fue que lograron esta situación. Bueno, evidentemente se trata de un caso de impunidad, de que las autoridades estuvieron cegadas respecto a estas cosas, y evidentemente hoy se les quiere cobrar estos adeudos que tienen, y pues cómo es posible en el caso de esta conductora, como ustedes veían en las fotografías, que tuviera acceso a tantos recursos, ¿no? De donde, como diría este, chico, che, ¿quién pompó? ¿No? O sea, estas bolsas, estos trajes, esta ropa carísima, ustedes revisan las listas de las propiedades que tiene, no solamente de bienes, sino también de propiedades de artículos de este tipo, pues son, este, pues es un, nadie en mi vida, ni yo, este, nadie, ni el productor Alexis, tenemos acceso a ese tipo de artículos, y no es que suene envidioso, o no es que suene que tengamos envidia a la conductora, pero simplemente, pues, ¿de dónde salieron todos estos recursos? O sea, según teníamos entendido, Angélica Rivera, dice que todo lo que ganó en su momento fue por Televisa, y hoy tenemos, este, otra, otro personaje como es Gómez Montt, presumiendo todos estos lujos, y estos viajes, y estas, este, propiedades, hay que recordar que salió la información de que la mansión adquirida en Miami era de Cher, de Cher, la cantante, entonces, pues, y que fue a través de varias empresas, como fue adquirida esta, esta, este inmueble, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Pues, si, si, si tienen que cumplir, y si tienen que, este, pagar lo que tienen que pagar, pues, que lo hagan, o sea, si nosotros, todos los días pagamos nuestros impuestos, estamos ahí a merced de que no nos va a alcanzar, porque tenemos que pagar nuestras obligaciones, ¿cómo es posible que estos personajes, y no nada más Gómez Montt, todos los empresarios, Oxxo, este, Bimbo, este, la misma titular del SAT señalaba a un involucrado del Panamá, de los Pandora Papers, que salió ahí en la lista, que debía, este, tantos, 3 mil millones de pesos de impuestos, y que se le cobraron, y ya los pagó, ¿no? Varias empresas mexicanas que han salido ahí en el tema de la, de endeudamiento presupuesto, de, perdón, de que no habían pagado impuestos, y que ahora ya tienen que pagarlos, porque, pues, el SAT es diferente hoy, y hoy tenían todos que entrarle a esta situación, porque ya no hay, perdón a los impuestos, ya no hay de que, este, se les van a condonar, y el ejemplo claro es este caso. Vamos a ver en qué termina esta situación, va también para largo, obviamente no debemos dejar de, de, de analizar lo que está ocurriendo con el caso Gómez Montt, porque sí, se trata, se trata de algo bastante, bastante turbio, y que va a dar mucho de qué hablar, porque sí, se trata de una, pues, de cierta forma burla, a lo que ocurre en nuestro país, de tanta desigualdad, que se combate todos los días, que se está combatiendo, y que por mucho tiempo, repito, por mucho tiempo, y no voy a decir de más de 40 años, desde el 2000, para los que estamos recientemente, gobernados por el PAN y por el PRI, pues dejaron en el olvido, y que hoy, lo único que se les exige, es que cumplan con sus obligaciones. Veremos, veremos qué sucede ahí, con el caso Inés Gómez Montt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!